Comenzamos con la lista de distanseco. ¿Podría comentarnos cuáles son las principales iniciativas o proyectos de ley que vienen cruzando su despacho? Bueno, yo trabajo hace un buen tiempo con temas de discapacidad y una de las cosas que estamos promoviendo es una nueva ley general de personas con discapacidad, que enfoque el tema de la discapacidad como un tema de derechos y no como un tema de calidad o de pena mal entendida con las personas con discapacidad, para que tengan acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la cultura, al transporte, al trabajo y para generar incentivos para que sean ocupados laboralmente, pero también obligaciones en la sociedad para reaccionar frente al tema de la discapacidad ofreciendo oportunidades que permitan desarrollar capacidades. La persona con discapacidad no es un incapaz, tiene una discapacidad en un problema determinado. Puede ser visual, puede ser motora, puede ser auditiva, pero tiene otras habilidades que puede desarrollar para... Eso puede haber interesado, ¿no? Correcto. Puede ser muy eficiente en determinadas cosas. En segundo lugar, estoy promoviendo una ley del servicio social universitario, para que los estudiantes universitarios, a partir del 70% de los créditos de su carrera, desarrollen un horario de trabajo que oscile entre 380 y 460 horas de trabajo en proyectos sociales que los vinculen a sus comunidades o a otras comunidades del país. Los arquitectos, por ejemplo, trazando agua y desagüe, o los ingenieros, los abogados en clínicas jurídicas, los médicos ya tienen el ser uno, ¿está cierto? Y de esta manera vincular también educación con práctica concreta, que me parece que es un elemento fundamental. Teoría y práctica. Y aplicación del conocimiento a la realidad concreta. Hablando del tema universitario, ¿qué opina del litigio que tiene la Iglesia Católica con la Universidad Católica? Bueno, yo creo que la posición de Moisés Ciprián es absolutamente inaceptable, pretende quitarle a la universidad un margen de autonomía, convertirla en una universidad al servicio de la concepción tipo talibán que tiene el Opus Dei en este terreno, teocrática, efectivamente, y creo que la oposición marcada de una amplísima mayoría de los jóvenes, de los profesores, en fin, es una posición correcta que yo respaldo. En lo universitario, dicho de paso, también tenemos iniciativas que ya están aprobadas y deben pasar al pleno para la elección universal, por voto universal, de los rectores y de las autoridades de las universidades. Tenemos también propuestas en otros campos, en el tema laboral, para eliminar el tema de service, para eliminar el tema de sistemas de contratas y la reducción de los derechos laborales que la Constitución de Fujimori de 1993 impuso en este terreno. Tenemos también proyectos presentados respecto a temas medioambientales, tenemos proyectos presentados respecto a temas de género, de derecho a la mujer, y estamos trabajando una modificación de la ley de partidos, para que los partidos tengan más transparencia de lo que tienen hoy día, rindan cuentas de su dinero, la elección de autoridades sea democrática, sea por elección universal, y la elección de autoridades también lo sea. En el pleno del tema constitucional, en la Constitución del 69, el grupo de representantes de los cuales está incluido usted, tenía ciertas reticencias con la firma de esa carta magna, ¿ha cambiado la posición personal en ese sentido? Bueno, nosotros no firmamos la Constitución del 69, porque en el momento en que estaba culminando la Asamblea Constituyente, Morales Bermúdez, el mismo que está acusado por haber participado en el Plan Cóndor, y en la colaboración con secuestros de opositores políticos a las dictaduras que había en América Latina, pretendió introducir modificaciones en la Constitución y renegociar lo que había sido aprobado. En la semana se habló mucho en la prensa, ese programa gestor del desarrollo, ¿qué opinión le merecen? Mire, a mí me parece que el hecho de que el Congreso impulse un trabajo que atienda la carencia de capacidad de gestión que tienen los distritos más pobres del país, es un objetivo a compartir, a apoyar y a llevar adelante. La forma como esto se ha hecho es otra cosa. Me llama la atención, sin embargo, de que este que es un acuerdo de la mesa directiva, termine una promoción promovida por Velázquez G. G. para censurar al presidente. O sea, es la primera vez que veo que una decisión colectiva se convierte en una responsabilidad personal. Si quieren censurar a alguien, deberán censurar a la mesa en su conjunto. Creo que, como está formulado, el proyecto requiere obviamente de modificaciones y de cambios, no me parece mal que el Congreso tenga desarrollo de capacidades para autoridades subnacionales de los distritos más pobres que puedan de esta manera mejorar el desarrollo de su capacidad de gestión, de inversión y de atender las necesidades de la gente. Ahora, en el asunto, por ejemplo, ya que usted se ha relacionado mucho con el sector de la izquierda y ha estado muy cerca seguramente también a las reivindicaciones sociales de los trabajadores, es un tema que estábamos meditando respecto a los intereses gremiales. ¿Cómo evaluó usted el apoyo tan abierto de la CGTP en el inicio del gobierno? ¿No cree que esa apuesta fue quizás una apuesta que terminó en una vinculación muy peligrosa? Bueno, yo creo que la apuesta de la CGTP en primer lugar fue por las propuestas de cambio alrededor del tema de los CAS, de las contratas, de la negociación colectiva y sobre todo la nueva ley general o código del trabajo, que es un tema que está atracado porque hay alrededor de un 15 o 20% del código en el cual no toman acuerdo. Yo creo que esto no tiene por qué quitarle autonomía de reclamo, de independencia, de exigencia a la CGTP, que a su vez se ha pronunciado en contra de la forma como se ha manejado el tema de conga, se ha pronunciado abiertamente en contra de Valdés en este campo. Y creo que los gremios en general se mueven alrededor de las reivindicaciones de su gente, apoyan lo que ven favorable y critican lo que ven desfavorable. ¿Cree que el gobierno ha perdido cierta base social? Yo diría que el gobierno ha aumentado su base social. El nivel de popularidad del presidente ha crecido. Lo que ocurre es que ha crecido muy fuertemente entre los sectores de las capas más altas. Y como que en los sectores de las capas más bajas o se ha estancado o en algunos lugares del país ha decrecido. Para terminar esta entrevista con el legislista de Iván Seco, ¿podría dar un mensaje final a la juventud y a los televidentes de Vezjoven y Vezcable? Bueno, en primer lugar saludar esta iniciativa de Vezjoven y este espacio que les abre Vezcable para tener un espacio de comunicación, para tener un espacio de información alternativa y para poder encontrar contraste de ideas y de posiciones que es la forma como uno se hace una idea verdadera de las cosas. Ojalá tengan éxito en este esfuerzo y dure mucho tiempo.